Claro, vos sos más que un estrés, sos un sol, tenés mucha razón, te agradezco mucho la observación y perdoname esta falla. Por favor, con la cantidad de títulos que vos tenés no te va a perdonar alguien que lo único que tiene es talento, popularidad y fama. Totalmente muy bien. Así que señores, el sol de Rivadavia, el sol de Rivadavia, el señor Bavi Chocopal. Muchas gracias. Y es más, le hemos dicho a Falange, Falaqueta, el director nuevo, que nos hace la filmina, que haga uno que diga, el sol de Rivadavia viene asomando 6 menos 10. Toma, tal cual, tal cual. Porque creo que lo merecemos, bien que lo merecemos. Absolutamente lo merecemos, pero es, viste como decimos en la misa, es justo y necesario. Es justo y necesario, amén. Sí, Nelson, vos cómo entendés esto? Arba, en la provincia, un amigo vio tiene una lanchita. Sí. Le llegó de Arba un millón de pesos. Te veo sacar papel. Otro amigo, no, escuchá, otro amigo tiene un barco de 35 metros, 3 pisos. Le llegó un millón y medio de pesos. ¿Quién mide lo que tiene que pagar? ¿O es lo que necesita Kicillof para vivir? Es lo que necesita. No, no, bueno, ese tema, la gente que se queja de la disparidad de los cobros, a veces sin sentido, gente que tiene más paga menos que otros que tienen, obviamente, paga más que otros que tienen menos. Claro, es una locura, porque vos sabés que hoy me llamaron mucha gente que tiene náuticos, que saben que a mí me gusta, me dijo, oye, tengo una lancha de 4 metros y medio y estoy pagando un millón de pesos de Arba, y dice, y mi cuñado tiene un transatlántico, paga un palo y medio. No, van los de Arba, las guarderías, dice, ¿cuánto hay? 200, 200, por un millón 200, ¿entendés? Es al revoleo. Sí, sí. Bueno, claro, bueno, ese tema, y en ese rubro, Babi, que vos lo conocés muy bien, de las embarcaciones, el nivel de corrupción que hay de arreglos es impresionante. Impresionante. Pero terrible, además, por ejemplo, si vos tenés que hacer una mesa de luz para tu casa, te sale 10.000 pesos. Si vos le decís, no, no, es para una casa, es para un barco, le sale 100.000 pesos. Es como, vos sabés que el tema náutico, lo peor que hay es que los ríos estén puestos en un lugar donde gobierna Kicillof, que es comunista. Porque para la izquierda, un barco, un auto bueno, un terrenito con pileta, es un lujo, pero asiático. Hay que castigarlo. Sí, sí, sí. Efectivamente, ¿no? Así que es un asunto, en el medio de la presión impositiva fenomenal, digamos, lo que está Kicillof aplicando impositivamente en la provincia de Buenos Aires. No, es imposible vivir, Nelson, es imposible. Es más, la ley de alquiler es esta. Los chicos que alquilan, recién hablábamos acá con los directores, hay que pensar un poco en la gente, Nelson. Los chicos no pueden pagar el alquiler, la luz, la obra social, se fueron del cable. Nadie piensa en la gente, la gente la está pasando muy mal. Y no tiene nada que ver si es Kicillof o es el otro, el presidente. Son los dos. No, por supuesto. Mirá, ponés un tema dentro, yo creo que dentro de 10, 15 días, Bavi, vamos a estar hablando de cuando llegue la factura del gas, ¿eh? Es verdad. Sí, además... Viene tremendo, viene aumento de seis veces, así que vamos a estar hablando de esto. Un amigo, un conocido, está construyendo. Entonces tiene el bañil, es que no les importa la manguera, es mucho laburo cerrar el grifo, ¿viste? Claro, claro, claro. Pagaba 16 de agua, le llegaron 80. Claro. 80 mil pesos de agua. Pero es una barbaridad, porque en relación a los sueldos, los costos son infernales. Vos cobras con 3-0 y el gobierno te cobra con 4-0. 4, sí, sí. Es un tema... Mirá, hoy lo hablábamos en el pase con Cristina. Empieza a aparecer, inclusive en votantes de La Libertad Avanza, gente que, ¿viste? A veces cuando lo decíamos nosotros, que todo el mundo, creo que la mayoría concuerda que lo que había antes para quitar cualquier sospecha de nada, no iba más, ¿no? Ahora, vos esto lo tenés que hacer con alguna medida de contexto, porque si no, vos lo metés a la gente 80 mil y la gente, mirá, mi sueldo no me alcanza, ¿qué hago? Esto es como un padre que llega a la casa y le dice a los hijos, todo este mes no comemos, no salimos, no nos vestimos y nos va a alcanzar hasta el 30, pero hay que pensar en el factor humano. Sí, sí. Es muy importante esto que vos marcás, porque todo el mundo acepta la dureza y todos lo reconocemos y uno le reconoce a mi ley su sinceridad, ¿no? Esto está claro. Ahora hay que decirle a mi ley, mire, tiene que fijarse cómo, ¿no? Porque además la gente entiende que tiene que pagar más, esto está fuera de discusión, ¿no? Pero también entiende que tiene que ganar más. Más también. Además, en el caso de mi ley, nosotros tenemos su sinceridad y lo acompañamos realmente, que él entienda la nuestra, que no se enoje con estos comentarios, porque, viste, tiene el problema de Cristina. Cuando haces un comentario, estás en contra del gobierno. Estás en contra del enemigo. ¿Entendés? Esto que acabás de decir, Bobby, es muy importante y a mí es una cosa que me preocupa. De mirar, que él tiene derecho de decir, mire, Bobby, miren eso, no coincido con usted, por A, por B, por B. Está muy bien. Está perfecto. Ahora, no la descalificación de esto y demás, ojo con esto, ¿eh? Bueno, ya lo conocemos, conocemos muy bien que si algo no perdona al pueblo argentino es esta, la soberbia, la descalificación, el que te tomen por idiota. Fíjate que Cristina Kirchner, que fue el peor gobierno de los últimos 20 años y una dictadura, nadie la castiga por ser un mal gobierno y haberse afanado el país. Lo que le pegan es en la soberbia. No nos gustan los que se suben al banquito y te hablan con el dedo como si ellos supieran más que vos que la estás pariendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto hay que hacer dueño de la verdad. Es un tema muy delicado en este momento, porque además, ¿sabés cuál es? Es doblemente penoso, porque es un momento en el cual la sociedad ha hecho un clic, ¿no? Hay una parte de la sociedad, inclusive dentro del peronismo, Bobby, que reconoce que el otro no iba más, que hay que ir hacia Nuevos Nortes, ¿no? Pero así no se cierra la grieta. Y precisamente votamos a Milay para cerrar una grieta y dejar en el pasado 20 años terribles. Y estamos empezando a darnos cuenta que es más de lo mismo. Se ofenden si hablan. Hay periodistas de ellos y periodistas del otro. Estoy cansado, es mucho. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate vos esta interna que ha surgido entre Victoria Villarreal y el presidente. Vos decís, otra vez. Otra vez, opa. Lo que pasa es que todas estas peleas, que nosotros miramos como cuando peleaba Monzón, no nos conducen a nada porque son días que perdemos y que el país no produce. Y estamos estancados. Sí, sí, sí. Tal cual. Bobby, yo, digamos, compartimos esta preocupación. Menos mal, menos mal. Que emana de nuestra honestidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabés qué pasa? Para vos y para mí sería muy fácil hablar bien de Milay. Y hasta a veces hubiera sido muy fácil hablar bien de Cristina. Pero nosotros hablamos para la gente. Obvio. Nuestro capital, además, porque tiene que ver con la honestidad intelectual nuestra. Decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Obvio. Punto y aparte, ¿no? Bueno, Nelson, querido, esto cuando yo termino de hablar, te voy a pedir a partir de hoy, se me ocurrió, estaba durmiendo de la siesta, que digas, es palabra de Dios, porque, y te alabamos. Un montón. Y todas estas cosas que es lo que estoy sintiendo, que es el paso posterior a esto mío. Totalmente. No, es que, claro, es que el sol es fuente de vida, sí, sí. Vos pensás en eso, que después de mi carrera, increíble, viene el limbo. Sí, totalmente, nada, y veo a las chicas que ascienden todas. No, están totalmente de acuerdo. Y qué peligro para ellas de estar a tu lado, ¿eh? Ahora ellas les van a traer el lunes, ahí fue a comprar telas a Lonce Figoli, le va a traer unas batas tipo griegas, y van a venir con una coronita de laureles y batas griegas, cómo se rendió homenaje a los dioses. Totalmente. Vamos a decir, ha llegado Zeus. Sí, es el magnánimo. Un beso, Nelson, te quiero. Gracias, un saludo. Chao, hermano. Un gusto estar contigo. Chao, chao. Chao.